Drew McIntyre ha eliminado toda referencia a la compañía de Beast McMahon en sus redes sociales, algo que preocupa a los fanáticos. Muy buenas, fanáticos del wrestling. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me gustaría hablaros acerca de la reciente situación del crack, el fiera, el mastodonte, el coloso, el semental, el titán, el ídolo, el bestia, el rey, el capitán, el superhéroe, el fenómeno, el toro, el destructor, el socio, el patrón, el devorador de mundos, el gladiador, el pantera, el tifón, el sueño de los mortales. Bueno, ya es suficiente por hoy. Drew McIntyre, el dos veces campeón de WWE. Mucho se ha hablado de él las últimas semanas, ya que se rumorea su posible salida de WWE. Esto se ha intensificado cuando el día de ayer, Drew McIntyre eliminó su foto de perfil, como también su encabezado de Twitter, por una imagen negra y ya para rematar eliminó su biografía, que anteriormente ponía superestrella de WWE. Es decir, Drew McIntyre ha eliminado toda referencia a la compañía de Beast McMahon en sus redes sociales, algo que preocupa a los fanáticos. Además, recientemente salieron reportes de que Drew McIntyre no está contento con su situación creativa en la empresa, como también con el pago. Wade Keller, de PW Torch, dijo lo siguiente. Se ha hablado que Drew McIntyre no está contento con su situación actual en WWE, y escuché que es una especie de mezcla de creatividad y dinero, y qué tipo de oferta está recibiendo para renovar. Parece que la WWE se está tomando en serio la posibilidad de dejar que su contrato expire, en vez de aceptar lo que Drew cree que se merece. El contrato de Drew McIntyre finaliza en el año 2024, y por ahora ambas partes, es decir, el luchador y la empresa, no tienen intenciones de renovar. Además, con esto de que Drew ha puesto su perfil de Twitter en negro y ha eliminado la biografía, me da mucho de qué pensar. Por un lado puede ser la clásica jugada de los luchadores de WWE cuando ven que su contrato está por finalizar. Muchas veces tontean con irse a la competencia para que la WWE les aumente el salario y les dé un mejor trato creativo. Lo hicieron Sami Zayn y Kevin Owens en el pasado, incluso un grande de la empresa como Randy Orton, 14 veces campeón mundial, también lo hizo, y muchos otros más. Es una táctica recurrente, ya que el luchador ve por sus propios intereses. Sin embargo, cae la posibilidad de que, por otro lado, Drew McIntyre esté pensando en marcharse de WWE cuando ya sea agente libre, ya que el men pide más dinero, pero no ha llegado a un acuerdo con la empresa. Además, creativamente ha estado en un momento muy jodido. No se compara en lo absoluto a su paso en la empresa en el año 2020 cuando era campeón mundial. Y es que, honestamente, este momento fue bastante vergonzoso. Menos mal que no le hicieron lo mismo a Cody Rhodes este año en WrestleMania 31, porque hubiera sido muy humillante perder un combate tan importante y luego ponerte a cantar. La verdad que Drew ha dado mucho por la empresa, ya que muchas veces ha luchado lesionado o enfermo. El año pasado estuvo con la espalda reventadísima, también tuvo algo en el tímpano, también en el cuello, y vamos, ha estado reventadísimo últimamente, pero aún así presente en televisión. Lo que sí es verdad es que no lo vemos desde WrestleMania 39, ya que no ha aparecido en los dos últimos programas de SmackDown. Algunos decían que Drew McIntyre puede que llegue a W en el Magnovento que van a hacer en agosto, en el Wembley Stadium en Londres, pero eso no va a ser posible, ya que Drew seguirá bajo contrato con W hasta inicios del año 2024. Otros dicen que esta jugada del guerrero escocés puede dar lugar a un cambio a Rudo tras su regreso a televisión, que, oye, yo creo que no estaría nada mal, ya que a mí como Face, Drew McIntyre me encanta, pero sí es verdad que tras culminar su rivalidad con Bobby Lashley en el año 2021, su personaje se ha estancado y necesita una evolución, ya que la mayoría de sus feudos han sido infumables, como el que tuvo con Jinder Mahal, el que tuvo con Baron Corbin o el que tuvo con Sami Zayn. Pero bueno, quién sabe, a mí me da pena su situación, ya que en la era de la pandemia llevó a la compañía a sus espaldas en tiempos tan difíciles en donde el mundo estaba paralizado, y ahora verlo en esta situación en donde se duda de su salida de la empresa, la verdad que es bastante triste. Este sigue siendo otro de los problemas de tener dos campeonatos mundiales y una persona con un contrato a tiempo parcial, que al fin y al cabo se reducen las oportunidades de gran parte de los luchadores del roster principal. Si cada marca tuviera su respectivo campeón mundial, estoy seguro que Drew McIntyre a nivel creativo estaría mucho mejor. Pero bueno, aparte de lo creativo, como mencioné anteriormente, aquí también entra en juego el dinero. Él demanda un aumento salarial y tontea con marcharse de la empresa para que le suban el salario. Ahora, ya veremos a lo que hace WWE, ya veremos a ver si realmente valora el hecho de perder a alguien como Drew McIntyre y que se vaya a otra empresa. Oye, quién sabe, para gran parte del público Drew McIntyre puede ser imprescindible, pero para la empresa quizá puede ser todo lo contrario, prescindible. A mí en lo personal se me haría complicado de ver a Drew McIntyre en la actualidad en otra empresa, más que nada porque no es un jover del montón, no es un luchador más del roster principal, sino que es un luchador establecido. No es la cara de la empresa, ni mucho menos, pero sí que es un dos veces campeón de WWE y un gran luchador a nivel de cuadrilátero, con un tremendo fisicazo, con el público de su lado. Lo único que le hace falta es algo nuevo en su personaje, aunque también si lo piensas, un cambio a Rudo sería complicado, ya que los dos grandes campeones de la WWE, Roma Reigns y Gunta, son rudos. Y ver un combate de Rudo contra Rudo nunca encaja en WWE, ya que las historias son de héroes contra villanos. Así que si lo cambias a Hale, no lo puedes poner en el panorama titular y contra quién le pones. Algunos decían que quizá le puede costar una futura revancha que va a tener Cody Rhodes contra Roma Reigns y de ahí iniciar una rivalidad con la pasada americana. No sé, puede llegar a pasar, pero vete tú a saber. Por ahora, Drew McIntyre, según los reportes, está bastante lastimado, ya que ha estado acarreando muchas lesiones y se encuentra fuera de televisión. Le deseo una pronta recuperación y vaya, ya veremos a ver qué decía hacer, si renueva con la empresa o no. Yo espero que vaya por el camino correcto. Y ojalá algún día tengamos de vuelta aquel Drew McIntyre de la era de la pandemia en donde daba combatazo tras combatazo en las luchas titulares en donde estaba. Ahora, quiero usar tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Realmente crees que Drew McIntyre, tras eliminar las referencias a WWE en las redes sociales, se marchará de la empresa a inicios del año 2024 o simplemente está tonteando para que le renueven el contrato con mejores condiciones y le den un mejor trato a nivel creativo? Escriba aquí abajo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, deja una manita arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo estás. Te mando un fuerte abrazo, sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!